¡Suscríbete al canal! Para el mundo, Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tanto esta servidora ha recibido un apoyo excepcional de las personas que nos ven, nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales, así como el apoyo que han recibido los demás compañeros que somos parte de la gran familia de Sistema 603 desde Aguadilla, Puerto Rico, para el mundo. Saben que cualquier pregunta, comentario, duda la pueden hacer a través de las redes sociales porque este programa se transmite en vivo a través de Facebook Live y las demás redes sociales, así que estamos en la mejor disposición de responderles sus preguntas, sus inquietudes, para que ustedes puedan estar más seguros de cuáles son los pasos que deben tomar para solicitar ayuda o consejería, dependiendo de cuál sea su caso. De hecho, Alejo nos comenta que tenemos unas preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales y el día de hoy pues vamos a estar contestando esas preguntas a las personas que nos siguen porque reiteramos un privilegio enorme el que nos reciban en sus hogares y el que estén apoyando esta emisora y los programas que a través de ellas se transmiten, programas que son nóveles y que aportan muchísimo a nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos programas de contraespionaje, tenemos programas con relación a venta de bienes raíces y todas esas cosas son de vital relevancia para nuestra vida cotidiana porque muchas veces vamos a vender una casa y no sabemos qué gestión, no sabemos qué gestiones hay que hacer, pues mire, usted se conecta a través del sistema 603 y usted va a encontrar diferentes profesionales en distintas áreas que le van a ofrecer información gratuita y valiosa para la situación que usted esté atravesando y se le responde a la mayor brevedad posible porque eso es lo que queremos, aportar no un granito de arena porque esta servidora entiende que los tiempos de aportar un granito de arena ya pasaron, con un granito de arena no es suficiente, con un granito de arena no es suficiente, tenemos que aportar todos los granos de arena que sean necesarios, no meramente limitarnos a uno. ¿Por qué? Porque todos somos la misma cosa, todos somos la misma esencia, somos seres humanos, tenemos defectos, tenemos virtudes, pero al momento que nos surgen situaciones, ya sean legales o de cualquier otra índole, necesitamos profesionales a quienes acudir y entonces ustedes tienen la grandísima ventaja de que existe sistema 603 donde usted puede encontrar una amplia gama de profesionales que les pueden servir de punta de lanza, de apoyo o de información inicial para de ahí ustedes partir a hacer las gestiones que les competen conforme a la situación particular que tengan. Bueno licenciada, en el pasado programa que estuvimos discutiendo una serie de temas, precisamente divorcio y así, el señor Víctor de la ciudad de Nueva York nos trae una preocupación que no discutimos en ese momento y nos lo hace por escrito a través de nuestras páginas de Sistema 603 que es la siguiente. Él pregunta y se hace la pregunta que él pues contrajo matrimonio en la ciudad de Nueva York, posterior a eso pues se separan, ella viene para Puerto Rico, él viene también para Puerto Rico y la pregunta es dónde es más fácil y económico hacer el trámite de divorcio en la ciudad de Nueva York donde él se casó o aquí en la isla donde ellos se encuentran en estos momentos, el señor Víctor de Nueva York, que debe estar viéndonos. Don Víctor, la respuesta es la siguiente, nosotros por disposición de ley y por nacimiento somos parte de la nación americana, es decir, tenemos ciudadanía americana. Si usted contrajo matrimonio en algún estado de la nación americana o vamos más allá, en cualquier otra parte del mundo y usted tiene su residencia y su domicilio fijado en Puerto Rico por un periodo que exceda un año, usted tiene derecho a divorciarse aquí en Puerto Rico, ahora, importantísimo, tiene que tener el certificado original de matrimonio expedido por la autoridad competente del lugar donde usted se casó. El requisito de un año también puede ser sustituido por una situación particular y es que los hechos constitutivos de la causal de divorcio que usted invoque se hayan dado en Puerto Rico. Ejemplo, esta servidora tuvo un caso hace un tiempo atrás donde se radica la demanda, ambas partes residían en Puerto Rico para ese tiempo, pero la dama alega que no hace más de un año que residen en Puerto Rico. Entonces, recapitulando lo que habíamos conversado en programas anteriores, las causales de divorcio ahora son solamente dos, consentimiento mutuo y ruptura irreparable del vínculo matrimonial. En ese caso particular, se le planteó al tribunal que aún cuando sí era correcto, ellos no hacían un año que residían permanentemente en Puerto Rico, aún cuando su domicilio era Puerto Rico, porque habían nacido aquí, se habían criado aquí, pero habían viajado a Estados Unidos por motivos de trabajo y entonces regresan a la isla. ¿Qué sucede? Cuando regresan a la isla, tienen una serie de diferencias y la dama le pide al caballero que abandone el hogar conyugal. Pues entonces eso nos lleva a que existe una ruptura irreparable del vínculo matrimonial y aún cuando no se cumple con el requisito de que hace un año o más que ellos están residiendo en la isla, si la causal de divorcio se produce aquí en Puerto Rico, pues ellos sí tienen derecho a radicar su petición o demanda de divorcio en los tribunales de Puerto Rico. Fíjate qué interesante, Alejo. Contestada la pregunta. Contestada la pregunta. Su preocupación mayormente, ¿verdad? Que es una preocupación porque no sabemos. Contestada la pregunta para el caballero Don Wilson, ¿correcto? Víctor, Víctor. Don Víctor, Don Víctor, saludos desde Puerto Rico y esperamos que la respuesta que le hemos ofrecido le satisfaga y usted pueda aclarar esa duda que tenía. Sí, que entendemos es que si se casó fuera de Puerto Rico, debe divorciarse en el lugar donde se casó o puede divorciarse en Puerto Rico. Respuesta simple. Si lleva más de un año viviendo en Puerto Rico, aunque la causal se haya dado en otro lugar, puede erradicar la demanda de divorcio en Puerto Rico y si los motivos de la causal que usted está invocando se dieron en Puerto Rico se dieron en Puerto Rico, como en el caso del cual acabamos de utilizar como ejemplo, si hubo una ruptura irreparable del vínculo matrimonial porque la señora le solicitó a usted que abandonara el hogar conyugal, pues efectivamente hay una ruptura irreparable. Entonces el tiempo no determina el que usted pueda o no pueda erradicar su divorcio aquí. Usted sí lo puede erradicar aquí porque la causal que da motivo a que usted solicite su divorcio surgió en Puerto Rico. Bueno, licenciada, las personas que nos están observando o nos ven posteriormente, luego que finalice el programa, pues lo subimos a la página de YouTube. Nos pueden seguir escribiendo para cualquier comentario, pregunta, cualquier situación que usted tenga. La licenciada Carmen Feliciano Cortés le contestará la misma en el próximo programa. Claro que sí. La persona que voy a mencionar ahora quiere mantenerse en el anonimato, es una dama de Aguadilla, de nuestra audiencia aquí en Sistema 603, y ella me hace la pregunta, nos escribe y dice... Fiel oyente, Flock. Sí, sí, es de audiencia porque imagen y sonido, somos gente de radio, pero aquí estamos radio y televisión a la vez. Claro, claro. Con estos radio, TV, online. Sí. Sí, licenciada, ella, la preocupación que tiene es que ella, pues, parece que se sobrecargó de deudas. Ajá. De deudas. Y en estos momentos, pues, no tiene, ¿verdad?, los recursos económicos para poder costear el pago de un abogado que se dedique a la quiebra. Y la pregunta es si asistencia legal le podría asistir a una persona que quiera erradicar una quiebra. Asistencia legal, que es gratuito. Según nuestro conocimiento, servicios legales, en todo caso, que es una de las agencias que se dedica a ofrecer servicios legales gratuitos a las personas que cualifiquen conforme, ¿verdad?, a los criterios de ellos. Y entiéndase que el criterio que mayormente se utiliza es el criterio económico. ¿Cuánta es la capacidad económica que tiene esa persona? Servicios legales atiende solamente casos de divorcios, pensiones alimentarias. Fíjate que interesante, no atienden casos de liquidación de bienes gananciales. Porque ahí se asume o se presume que esa persona, pues, está reclamando unos bienes gananciales, pues, va a adquirir una cantidad de dinero. O sea, que para efectos de servicios legales, eso es para personas que no cuentan con los recursos necesarios para esos procesos. Hasta el día de hoy que esta abogada conozca servicios legales, se dedica únicamente a atender casos locales que se vean ante la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico. No entendemos que tengan jurisdicción para atender casos de quiebra que se ven en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Entonces, asistencia legal es únicamente para personas que cualifiquen bajo los mismos criterios, ¿verdad?, que similares a los que tienen servicios legales, con la única diferencia que asistencia legal se refiere específicamente a casos de índole criminal. O sea, que la respuesta para esta persona es que, francamente, no debería contratar un abogado de práctica privada que litigue en el foro federal, federal porque los casos de quiebras son de jurisdicción federal y existe una corte de quiebras que está ubicada en el Viejo San Juan. Bueno, licenciada, al regreso de la pausa vamos a contestar otra de las preguntas que tiene nuestra audiencia, a quien hablamos derecho por Sistema 603. Regresamos. Claro que sí. Regresamos en breve a Sistema 603. Si estás buscando un Internet adecuado para tu hogar o negocio, Today Satellite Television tiene Internet para ti. Usenet, el Internet satelital que ha ayudado a conectar cientos de hogares en Puerto Rico. Ahora participa del programa de descuento para Internet, así como lo oyes. Si eres elegible, puedes obtener un crédito mensual en tu factura, sin contrato y sin verificación de crédito. Llama ahora al 787-264-2923. 787-264-2923. ¿Necesita un abogado ahora? La licenciada Carmen Feliciano Cortés le ayuda a solucionar sus asuntos legales, casos civiles, criminales, de familia, notaría, herencias, matrimonios. Para orientación, llame a la licenciada Carmen Feliciano al 787-236-4905 y al 636-4705. O visite su oficina de lunes a jueves de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde, en la carretera 110, kilómetro 23.3, barrio Seidabaja de Aguadilla. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Seidabaja de Aguadilla. Para citas, llame al 939-438-5614. Pronto, pronta apertura, en la Avenida Victoria de Aguadilla, llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir, el cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto, tu nueva tienda de cannabis medicinal, en la Avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. Llámate a Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora tendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema603envivo-gmail.com Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste603-gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603. Saludos, aquí estamos de regreso con esta su servidora, la licenciada Carmen Feliciano Cortés, en el programa Hablando Derecho, que es un programa el cual establecimos no solamente con el propósito de brindar información, sino de que se nos hagan consultas, porque queremos, ¿verdad?, aclarar cuáles son las dudas de las personas y del público al cual estamos llegando para que ellos estén claros, ellos y ellas estén claros en cuáles son sus derechos y cuáles son los pasos a seguir con relación a cualquier situación legal que tengan. Bueno, licenciada, tengo por aquí, más o menos, para digerir un poco de la información que nos llega, nuestra audiencia, es esta joven o señora del pueblo de Bayamón, donde tiene una situación familiar. Bien. Nos hace la historia de que ella, sus padres se fueron a vivir al estado de la Florida hace unos 20 años, compraron una casa por allá, posterior a eso, pero el papá muere, se queda por allá su mamá y otro hermano, que se quedan, están en Estados Unidos. La preocupación que nos trae esta audiencia, esta señora, es que ella ha estado al frente de esa casa dándole mantenimiento acá en Puerto Rico, ya lleva 10 años que está viviendo en la misma, los 10 años anteriores pues estuvo pues dándole mantenimiento a la casa, pero su preocupación es la siguiente, nos indica que su señora madre pues ya está entrada en edad. Bien. Está entrada en edad, el hermano está por malos pasos, para que la gente pueda entender un poco, está por malos pasos, el hermano quiere venir a la casa donde ella está viviendo sola, en esa casa. ¿La dama mayor de edad? No, no, la dama que está en la casa, que es la hija de la señora, pero ella lo que piensa, lo que dice es... Pero la, escúchame que te interrumpa, la envejeciente, ¿reside también en este lugar? No, está en los Estados Unidos. Ok, que quien está residiendo y dándole mantenimiento a la casa es... La hija. Una de las hijas. Exacto. Ok, fantástico. Entonces su preocupación es que una vez que la madre parta de este mundo terrenal, el hermano quiere venir a la casa, pero el hermano es un problemático. ¿Qué debe hacer? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no debe hacer? Porque la ley es la ley. Porque él quedaría entonces sin casa, allá afuera, al morir su mamá. Entonces viene para Puerto Rico. Porque la pregunta que te hago es, ¿él reside con la mamá fuera de Puerto Rico? Sí, sí. Bien, esto ya es un caso que toca el ambiente de herencias y sucesiones en Puerto Rico y pues en cualquiera otra parte. Pero tenemos que aclararle lo siguiente, las leyes sobre herencia en Puerto Rico son bastante claras. Hubo unos cambios ahora con el nuevo Código Civil que hemos estado haciendo mucho hincapié en eso, porque es que las personas tenían ya unas expectativas o tenían un conocimiento, pero es basado en la ley anterior, que no necesariamente es la legislación actual. En este caso, que es un caso de herencia, como bien mencionamos, estamos hablando de una propiedad inmueble en Puerto Rico que le pertenece a una persona que aún vive. Porque la madre de estos dos hermanos a los que Alejo se ha referido, ella está viva aún. Aún cuando no resida en Puerto Rico, pues ella, mientras ella viva, la propiedad le pertenece a ella. La preocupación es que una vez que ella falte, él va a querer meterse en la casa donde ella ha estado. Bueno, para esas situaciones existe la figura del testamento. La persona debería hacer un testamento. Pero no va abandonando a su hijo tampoco, porque es hijo. Es que nuestra ley, nuestra tradición civilista heredada de España establece unos límites y los hijos no pueden ser dejados sin su participación hereditaria por decisiones que tome unilateralmente el padre o la madre. Hay unas razones específicas para desheredar a los hijos. O sea, que con esto lo que estamos aclarando es que no es que el hijo se vaya a quedar sin ningún tipo de participación. No. Pero mamá puede hacer un testamento donde le deje a ese hijo, si ella entiende que eso es lo correcto, una participación menor a la que le deje a los demás hijos, porque no sé cuántos hermanos son. Alejo nos está hablando de dos, una hermana y un hermano, pero no sabemos exactamente cuántos hermanos son en total. La otra cosa que tenemos que evaluar también, y eso lo podemos corroborar a través de un estudio de título que tenemos que hacer al registro de la propiedad, saber a nombre de quién legalmente está inscrita esa propiedad en el registro de la propiedad. ¿Por qué razón? Porque puede ser que mamá haya adquirido esa propiedad como soltera, o al tener hijos ella haya adquirido esa propiedad siendo casada. Y si adquirió la propiedad siendo casada, pues entonces la presunción legal es que a falta de haber otorgado capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio, es decir, que hayan establecido una separación de bienes papá y mamá, a falta de ese documento aplica la presunción establecida en el Código Civil de que la propiedad es ganancial. ¿Y qué significa que es ganancial? Que le pertenece en un 50% a papá y en un 50% a mamá. Y en este caso sería un 50% a la hija y un 50% al hermano porque ya mamá ni papá están. Si ellos son los únicos dos herederos y mamá no deja testamento. Esa es la preocupación me imagino que debe tener. Que no deje nada, entonces ¿qué va a pasar? Y el hermano quiere meterse en la casa. Bueno, la única forma de resolver... Porque la mitad es mía. Bueno, volvemos a lo mismo. Eso no opera automáticamente. Eso no es así. Porque usted, cuando un familiar tan cercano como el padre o la madre fallecen, lo primero que usted tiene que hacer es una declaratoria de herederos de esa persona y tiene que corroborar con el Tribunal Supremo de Puerto Rico si esa persona fallecida dejó o no dejó testamento. Porque si dejó testamento el difunto, pues la división hereditaria se hace conforme a las disposiciones o a lo que el finado haya establecido en el testamento. Siempre y cuando ese testamento cumpla con todas las formalidades de ley que se haya hecho ante un notario público, que cumpla con todos los requisitos que establece, ¿verdad? La ley de herencia en relación a los testamentos y que el testamento haya sido inscrito dentro de las 24 horas que se otorga ante el Tribunal Supremo. Yo entiendo, licenciada, que la preocupación que debe de tener es que el hermano quiere meterse en la casa. Pero lo que ocurre... ¿Qué puede suceder ahí en ese caso? Aunque no hay testamento ni nada, pero es herencia también, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando una persona fallece, todos los herederos tienen el mismo derecho a utilizar, mantener en buen estado y cuidar como un buen padre o madre de familia los objetos o los inmuebles que el difunto deje en herencia. O sea, que si él, como tú mencionas, quiere meterse a la casa, o sea, el mismo derecho que tiene la hermana lo tiene él. O sea, que no hay forma de detenerlo, digo yo. Si no hay nadie que esté administrando la casa. Oye, ¿la señora que está viviendo ahí? Bueno, pues... ¿Qué es la hija? ¿La hermana? Pues si la señora está viviendo ahí como heredera, ¿verdad? O como hija de su madre, si la señora madre reside en Estados Unidos y no ha hecho ningún tipo de disposición testamentaria o no le ha dado un poder estando ella viva para que sea su hija la que administre, cuide y le dé mantenimiento a esa estructura, el hermano tiene el mismo derecho que tiene la hermana a ocupar la propiedad, a residirla también y a mantenerla en buen estado. ¿A sabiendas de su preocupación? Es que es una preocupación. Sí, porque se conoce, yo no sé. Yo no estoy ahí, yo no estoy ahí. Sí, pero legalmente, legalmente... Aunque sea un problemático, sea lo que sería... Yo estoy respondiendo, ¿verdad? Legalmente. Y conforme a lo que tú me manifiestas ahora, si el caballero, hijo de la señora que está en Estados Unidos, llega a Puerto Rico a ocasionarle problemas a su hermana, que es la que está residiendo la propiedad con permiso de su madre, pues entonces ahí ya la hermana tendría varias formas de proceder con ese asunto, ya sea mediante una solicitud de orden de protección bajo la ley de acecho, si el hermano, pues ha incurrido en esos actos de acecho. Acecho, por definición, es toda conducta que conlleve quitarle la paz y la tranquilidad a cualquier otro ser humano, sea o no sea familia. Y la orden de protección que eventualmente el tribunal expediría a favor de la persona que está solicitando, ¿verdad? Una orden de protección bajo la ley de acecho tiene que cumplir con unos requisitos. Y uno de los requisitos básicos es que tienen que haber ocurrido tres incidentes o más que se consideren acecho. Escuchen, escuchen bien. Y acecho es la conducta repetitiva, reiterada, de molestar, de llamar por teléfono, de llegar a la casa con una actitud desagradable, de ofender a la otra parte, de seguirlo, de hostigarlo, de pasar por su trabajo o inmiscuirse en el trabajo, ¿verdad?, de la otra persona. Hoy en las redes sociales escribiendo los textos. Escribiéndole textos, enviándole mensajes de texto, ya sea por WhatsApp, por Twitter o por cualquiera de las plataformas que existen. Y o también molestando de alguna manera a los hijos o hijas que tenga la parte que está solicitando la orden de protección. O sea, que si el hermano va a la escuela donde la dama tiene sus niños y va allí a intimidar a los niños y va allí a molestarlos y tiene una conducta, como les digo, reiterada y repetitiva, de más de tres ocasiones en las cuales haya cometido este tipo de conducta, pues un tribunal podría expedir una orden de protección conforme a la prueba que se le presente. Cuando usted habla de tres ocasiones, ¿tengo que esperar a las tres ocasiones, no a la primera? Con una sola, con un solo incidente, una orden de protección bajo la ley de acecho, la probabilidad que se conceda es mínima. Porque la ley establece que tienen que ser tres ocasiones. Ahora, si fuese una situación grave, donde hubiese agresión física, donde hubiese daños a la propiedad, donde hubiese hostigamiento de índole emocional, que la persona se vea afectada, pues siempre sí tiene las alternativas del código penal, porque ya estaría incurriendo en delitos. ¿En qué tipo de delitos? Pues en el ejemplo en el cual estamos hablando, en el delito de alteración a la paz, en el delito de amenaza, en el delito de tentativa de asesinato, si fuera que atacara a su hermana físicamente, en el delito de... hay un delito específico de mutilación, si la atacara, la agrediera y le hiciera algún tipo de daño físico, en adición también al delito de agresión, que puede ser agresión agravada simple o agresión agravada grave, en cuyo caso, si se dieran esas circunstancias, el tribunal va a intervenir y por la magnitud de los hechos que el juez va a evaluar, puede emitir la orden de protección bajo la ley de acecho con todo lo que esto conlleva. Aparte de procesar criminalmente, ¿verdad?, a la persona que cometa estos delitos. Licenciada, esto aplica a todos por igual. Eso es así. Esto papá, mamá, hijo versus padre, hijo versus madre, madre versus hijo, o sea, aquí es para todos por igual. Eso es así. Y si estamos hablando de personas envejecientes, pues existe una carta de derechos de personas de edad avanzada, que eso es un procedimiento también similar a las órdenes de protección, pero donde se acude al tribunal, algunos de los familiares acuden, y entonces solicita que se expida una orden de protección a favor de ese envejeciente. Si el envejeciente está siendo víctima de maltrato, de abusos, de apropiaciones ilegales, de bienes que ellos tengan. Que eso se ve muy común. Hay muchos casos. Es frecuente. Sí, sí. Porque tenemos personas que, pues, lamentablemente... Abusan de la confianza. No, y que tienen otras situaciones que van más allá. Tienen situaciones de vicios. Por eso. Ya sea de alcohol o de sustancias controladas, y entonces acuden a casa de sus padres, que son personas ya mayores de 60 años o 65. ¿Ya entra a la edad de envejeciente? ¿60 en adelante? Sí. ¿Ya son envejecientes? Ya ahí entrarían en la edad de envejeciente. Y esta abogada ha visto casos de personas que son bien mayores, que tienen 80 años, que tienen 70 años, y, pues, o sea, la ley los protege. Oígame, Lise. Y ahí no importa, Alejo, púzame la interrupción, ahí no importa que la situación se haya dado una sola vez. Ahora que estamos hablando de esa línea de los envejecientes, me llega hace algún tiempo, ¿verdad?, que uno habla con tantas personas, que es un buen tema que podemos tomar quizás para otra ocasión, o podemos hablar un poco por encima. En este caso, cuando esta persona envejeciente está viviendo en una casa arrendada y tiene problemas, ¿verdad?, que si es o no es cierto, porque uno escucha en los pasillos, porque muchos abogados licenciados de pasillos, como yo le digo, que siempre están opinando, una persona que tiene 80 años, más o menos, 80, qué sé yo, 82, 83 años, está en una casa alquilada, le sucede algo que no puede seguir pagando la misma, ¿qué hay de cierto que la ley lo protege por ser mayor de edad y tiene que estar en un tiempo estipulado sin pagar la renta? ¿Eso es cierto? Hasta donde esta servidora... Digo yo, yo digo de pasillo. Hasta donde esta servidora conoce, no opera de esa manera. Lo correcto es que el dueño de la estructura donde resida este envejeciente tendría que erradicar un procedimiento de desahucio, ¿verdad?, en el tribunal municipal. Eso sería un desahucio y cobro de dinero. Ok. Porque si la persona le adeuda acá no en este arrendamiento, pues estamos hablando de un desahucio y cobro de dinero que se ventila en el tribunal municipal. ¿Y tomaría cuánto tiempo? ¿Meses, semanas, un año? Bueno, normalmente los procedimientos de desahucio son unos procedimientos que nosotros le llamamos sumarios. sumarios significa que se trabajan a la mayor brevedad posible. No sé qué son. Y en esa circunstancia se cita a ambas partes. Y si se trata de una persona de edad avanzada, el tribunal ordena al departamento de la familia que intervenga en ese caso, haga una investigación sobre el mismo y que en adición a eso refiera a ese envejeciente a cualquier tipo de ayuda que se le brinda a las personas de edad avanzada que los ponen a residir, ¿verdad? En unos lugares. Hay lo que le llaman las égidas. Sí, las égidas, correcto. Pero estas personas tienen esos derechos porque tampoco es que los van a sacar de un día para otro. Sí, porque se estaba comparando, esto hace mucho tiempo, se compara, dice, yo, yo, ya yo soy como un bebé y el mismo caso le aplica a una dama que tenga unos niños en divorciar, una dama sola con unos niños en la casa. Es lo mismo. Que le dice, pues yo soy como como una mujer que esté con unos nenes chiquitos aquí que no pueden sacarla así porque eso se tarda como un año. Y yo digo, ¿cómo va a ser que tú vas a tener un año y la gente está así sin pagar gente por un año? No, no, no. Eso no es así. Si se trata de un procedimiento de desahucio, eso no afecta. Ok. O sea, al proceso de desahucio per se, la edad del inquilino. La edad. Porque el que tiene una estructura rentada normalmente hace un contrato y ese contrato hay que honrarlo. Y normalmente los contratos se hacen por un año. Esa es la norma básica. Sí, así es. Entonces, en cuanto a la ley de personas de edad avanzada, queríamos mencionar que se conoce como la ley 121 del año 2019. Reciente. O sea, que no es una ley, o sea, es una ley que ha sido enmendada, pero las enmiendas más recientes son a este año. y a este año 2019. Y entonces, lee como sigue y vamos a leerlo ad verbatim. La ley 121 de 2019, también conocida como Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores, establece las responsabilidades del gobierno para las personas adultas mayores. ¿Y quién puede erradicar esta solicitud de orden de protección? La puede solicitar la persona que está atravesando por la situación, pero también puede ser erradicada por algún familiar que sea testigo, ¿verdad? De el maltrato que está sufriendo en esta persona o el riesgo al que se le pueda exponer de sufrir algún daño a su salud, bienestar o a sus bienes. O sea que aquí pues operaría la orden de protección que el tribunal tenga a bien expedir conforme a la prueba que desfile ante el juez y somos enfáticos en esto. No es lo que digan los vecinos, no es lo que se comente en la calle, es lo que un tribunal y un juez escuche porque el juez aquilata la prueba conforme a lo que se le presentó y se testificó en el tribunal. Si el juez entiende que este anciano necesita que se expida una orden de protección a su favor aun cuando sea en contra de un hijo, lo va a hacer. Y en adición a eso, el tribunal tiene una responsabilidad delegada de notificarle tanto al departamento de la familia, a la división que trabaja con los casos de personas de edad avanzada, así como al departamento de la vivienda porque si la persona tuviese que desocupar la vivienda, se toma en consideración el hecho de que es una persona de mayor edad y entonces el departamento de la vivienda se supone que intervenga para tratar de conseguirle a esta persona de manera urgente lo más pronto posible un lugar que sea seguro, adecuado para que esta persona pueda recibir. Bueno, contestada la pregunta, regresamos luego de esta pausa aquí, hablemos de derecho con la licenciada Carmen Feliciano. Regresamos en breve a Sistema 603 Si estás buscando un internet adecuado para tu hogar o negocio, Today Satellite Television tiene internet para ti. Usenet, el internet satelital que ha ayudado a conectar cientos de hogares en Puerto Rico. Ahora participa del programa de descuento para internet, así como lo oyes. Si eres elegible, puedes obtener un crédito mensual en tu factura, sin contrato y sin verificación de crédito. Llama ahora al 787-264-2923 787-264-2923 ¿Necesita un abogado ahora? La licenciada Carmen Feliciano Cortés le ayuda a solucionar sus asuntos legales, casos civiles, criminales, de familia, notaría, herencias, matrimonios, para orientación llame a la licenciada Carmen Feliciano al 787-236-4905 y al 636-4705 o visite su oficina de lunes a jueves de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde en la carretera 110, kilómetro 23.3 Barrio Seiba Baja de Aguadilla. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5 Barrio Seiba Baja de Aguadilla. Para citas llame al 939-438-5614. Pronto, pronta apertura en la avenida Victoria de Aguadilla llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir, el cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. De regreso a Sistema 603. Saludos nuevamente, continuamos el conversatorio que tenemos el día de hoy, que hemos llegado al punto donde hemos estado dialogando sobre lo que es una orden de protección para personas de edad avanzada y no queremos terminar este programa sin aclararle a las personas algo que es parte de lo que Alejo y la persona que hizo la pregunta anónimamente le interesa. La ley a la que hicimos referencia que se la vamos a repetir que se la vamos a repetir es la ley 121 del 2019 mejor conocida de ley para la protección de personas de edad avanzada establece qué pasa cuando el agresor reside con la persona de edad avanzada, o sea que viven en el mismo hogar y sabemos que hay padres que en muchas ocasiones solapan ¿verdad? o dejan pasar ciertas controversias con los hijos pero es que hay momentos en que si la salud el bienestar la tranquilidad emocional de ese envejeciente o física se encuentre bajo una situación de peligro pues hay que actuar y si no actúan los envejecientes puede actuar cualquier otro hijo o persona que esté ayudando auxiliando o representando a esos a esos ancianos y puede erradicar ante el tribunal municipal la solicitud de orden de protección pero no queremos cerrar el programa sin manifestar que las instrucciones ¿verdad? o las alternativas que tiene la persona anciana que reside aún con el agresor primera opción llamar a la policía de Puerto Rico o comunicarse con el sistema 911 para que le envíen ayuda segundo si vive con la persona agresora y no puede abandonar la residencia tiene que buscar un lugar seguro o sea abandonar su casita y buscar un lugar seguro alejado de la parte agresora y por otro lado solicitar la orden de protección que es más que meritoria en estos casos que son tan frecuentes en nuestro país que cada día van en aumento y que nuestros envejecientes ¿verdad? por el amor que le tienen a sus hijos a sus nietos a la familia en general en muchas ocasiones se quedan callados sufriendo todos estos tipos de maltrato porque ellos entienden que erradicar algún tipo de querella o de orden de protección pues va a perjudicar a sus hijos no es que en este caso usted tiene que pensar en usted en su integridad física emocional y en su salud en términos generales ya ahí tendría que dejar ¿verdad? a un lado el asunto de que los hijos van primero como siempre se ha hablado coloquialmente porque los hijos eventualmente hacen sus vidas y se van y usted se queda a lo mejor con un problema de un hijo que ha atravesado por una serie de situaciones de divorcios de ingresos a la cárcel constantemente de hijos que tienen problemas de adicciones porque hay muchos tipos de adicciones pero usted como envejeciente tiene el derecho a solicitar todo lo que la ley le provee bien por el día de hoy damos por terminado el programa nuevamente ha sido un placer y un enorme privilegio que nos reciban en sus hogares a través de las plataformas en las cuales Sistema 603 se 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 publica comenzando con Facebook Live y YouTube Live este programa también les recordamos que lo pueden accesar en cualquier otro momento del día no necesariamente tiene que ser a esta hora y que estamos muy muy satisfechos con la aceptación que ha tenido el programa así como los programas de los demás compañeros y como dice esta servidora cada día somos más y mientras más seamos más fuerza tenemos para poder combatir todas las situaciones que están atravesando y que están ocurriendo a nuestro alrededor así que nos resta darle las gracias a don Alejo Rodríguez Jr que ha estado con nosotros gracias a las personas que hicieron las preguntas nos agradaría y nos encantaría que continuáramos en este proceso de hacer preguntas y con mucho gusto se las vamos a contestar les vamos a estar deseando un excelentísimo fin de semana saludos y muchas felicitaciones y bendiciones a todas las mujeres porque esta semana el día 8 de marzo fue el día internacional de la mujer trabajadora y las saludamos nuestros respetos para todas ellas nos veremos entonces el próximo viernes a la misma hora dos de la tarde a través de sistema 603 tu nueva voz en el oeste gracias gracias gracias